Buenas tardes a todas mis compañeras, compañeros integrantes de esta comisión. Sin duda alguna me sumo a los planteamientos vertidos por la diputada Leticia Díaz, por la diputada Ana María, totalmente de acuerdo, que fue un trabajo muy intenso, muchos foros que se desarrollaron para poder llevar efectivamente una iniciativa que pudiera beneficiar a la totalidad de la población, de las y los mexicanos. Y yo creo, considero que es necesario que se pueda hacer un último esfuerzo para que entonces se puedan subir iniciativas, si no una ley general de aguas como debería de ser, iniciativas importantes que efectivamente beneficien a la población. Se puede hacer un último esfuerzo. Comentaban que se establezca un plazo, hace un momento la diputada Ruth lo comentó, totalmente de acuerdo. Si puede ser en una semana que nosotros ya tengamos con esta propuesta que está dando la comisión de iniciativas, que son 12 y puntos de acuerdo, en donde consideremos cuáles son las más importantes, que se pueda tener una reunión previa de técnicos y una reunión ya en unos 10 días o en una semana para que podamos ir aprobando entonces los dictámenes que se tendrían que subir a pleno. No, podría ser la última semana de marzo o la primera de abril. Si no, yo veo muy complicado que lo podamos hacer después de la primera semana de abril, honestamente. En el caso específico de las iniciativas, en el punto 7, viene una iniciativa que yo propuse. Está en el punto 7, pero me ponen un artículo 33, en el cual yo creo que ahí no está bien. Lo principal, aquí fue en el artículo primero, se modifica la fracción 3 y 5, se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 y se modifica una fracción al artículo 5, por mencionar algunas. Específicamente, esta iniciativa que yo propuse es para que quede plasmado en nuestra Constitución el derecho humano al agua. Claro que yo coincido con la diputada Leticia que necesitamos las herramientas, además, para garantizar que ese sea un derecho humano. Y eso es lo que yo vuelvo a repetir. Se puede hacer un esfuerzo para buscar, dentro de estas iniciativas que ya están aquí u otras que no estén, ¿cómo garantizarlo? Por lo menos, si no hay una ley adecuada, como nos hubiera gustado que recopiló las cuatro iniciativas, entonces buscar la manera de que se puedan aprobar lo que más pueda beneficiar. Y bueno, comentarles que hay esa corrección en este punto 7, para que lo podamos ver posteriormente con el técnico. Y sí es muy importante en los plazos. Sería por mi parte, diputado presidente. Gracias.